¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Aquí feliz de estar contigo. El honor es todo mío. Como te dije en la llamada, para mí la mejor actriz, la más grande del mundo mundial, y lo sabes. Tiene todo mi cariño, respeto y admiración, y lo sabes. Muchas gracias, mamonita, que adoro, que adoro. Mi cariño es mucho, amiga. Pero nada, amiga, ¿cómo has estado hoy día? ¿Qué tal? ¿Qué tal es tu día? Muy bien, muy bien. Dentro de lo que estamos viviendo, estamos adaptándonos a este nuevo tipo de vida, y tenemos que tener todas nuestras energías, nuestras buenas ganas para salir adelante, y no dejarnos aplastarnos por esto, porque si nos dejamos aplastar, estamos fritos. ¡Fritos! Sí, sí. Entonces, adelante, seguir trabajando, seguir trabajando. Y ya, estoy feliz porque vamos a empezar, vamos a continuar con nuestro taller, virtual, por supuesto, pero ya los niños estaban reclamando. Mis, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empezamos? Mis, ¿cuándo empezamos? Te juro que estábamos, están los... Entonces, ya ayer me dijeron que vamos, el 7 de noviembre, empezamos el taller con los niños desde el Barrio Producciones. ¡Mmm! ¡Qué bueno! De todas maneras. Ay, quisiera ser niña de nuevo para que me enseñes. ¿Puedo? Ah, por el tamañito, eres niñita. No me delates, no me delates. Acá fue un móvil y piensa que vivo un mato de 70. No, mentira. Pero tú eres una carita de venita, pues, hija. Sí. No parece que tuvieras 50 años, Karen. No parece que tuvieras 50 años. Bueno, amigo de Prima, espero que te beso. Ha sido todo por hoy, soy espectacular. Y de Cáceres, ha sido hora de tu saludarte, hija. Todavía eres bebita, hija. Todavía eres bebita. Ay, te quiero, amiga, te quiero. Y realmente me encanta la confianza que nos tenemos para hablarnos realmente así, porque tú sabes que yo te admiro desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y pues nada, Ida, déjame hacerte la verdadera presentación como tiene que ser. Gracias, gracias, gracias. Por favor, por favor, permíteme. Imposados, imposados. Hola, amigos de Prima Perú TV. Tengo el gran placer, el honor, el privilegio de presentarles a una capa. Aunque en realidad ella no necesita presentación. Es espectacular. Todos hemos crecido, todos hemos visto, aunque sea una novela, una obra de teatro, una película de ella. Realmente es todo un privilegio para Prima Perú TV siempre tenerla aquí con nosotros. Te amamos, te admiramos, te queremos. Y sabes que eres todo para nosotros. Pues nada, la espectacular, gran y primera actriz, Aide Cáceres. ¡Yay! Gracias, gracias. Estoy bendecida. Ayer me entrevistó mi hija también. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, qué bueno. Qué linda, ¿no? Qué emoción, qué emoción. Ay, y admiración también por mis hijas, ¿no? Porque son unas capasas. Exacto, exacto. Exacto, tienes a tus hijas y a tus nietas también, he visto. Y nietos, seis nietos. ¡Guau! Seis nietos. Así que soy la más feliz del mundo. Así es. A pesar de... De todas maneras. Bueno, pues Aide, conversemos. Ya anteriormente hemos hecho una entrevista contigo respecto acerca de tu trayectoria, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de muchas cosas. No quiero regirme algo estricto, algo que sea así, no netamente, a lo cronológico, pero acá estamos para divertirnos, hermana. Y para comenzar. De amigos, ¿no? Estamos bien, a mí me encanta. Tú sabes que me encanta, me encanta. Yo lo sé, hermosa, yo lo sé, pero claro, todo tiene, a pesar de todo, un principio, y sé que tú te preparaste en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Ahí comenzó todo. Ahí empezó como jugando. ¡Qué buena! Porque ya lo he dicho, y debes saber que ahí también conocí a mi esposo, ¿no? Fuimos compañeros de aula, fuimos compañeros de aula, y después recién, en tercer año, mira, en una obra que nos llamaron para una compañía profesional, nos llamaron a los alumnos que estábamos ya por egresar, entonces, y nos llamaron a los dos, ¿no? Y a Reinaldo, a Arenas, ¿no? A varios, a varios alumnos del tercer año. Entonces, ahí comenzó, ¿no? Ahí comenzó nuestro amorío. Lo lindo es que empezamos como amigos, amigos. Éramos patas, 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 patas. Pero nada de enamorados, ni por acá. Yo me iba al cine con él. Nos íbamos a comer, pero amigos, fíjate. Y cómo nació esto, ¿no? Hasta que, bueno, pues, 43 años de casado, y ahí se me fue mi Humbertito. Pero él me está iluminando, y me está viendo, y me está acompañando. Eso es lo principal. Así es, de todas maneras. Pero, claro, yo, bueno, todos, como te decía, conocemos algún trabajo tuyo, pero en este modo virtual, ¿te ha costado a ti reinvertarte? ¡Puesto que me ha costado! Ayer lo conté, lo conté. Pero, mira, como digo, si uno le pone la voluntad a algo, porque si vas a decir, no, yo no sé, no, con esto no, la tecnología no es para ti. Y eso yo lo decía, Karen. Yo lo decía porque nunca me imaginé que íbamos a estar en estas circunstancias, ¿no? De la vida. Entonces yo decía, pero ¿para qué? ¿Para qué tengo laptop? O sea, mi hija me trajo, me regaló una laptop y dije, ¿qué es? Yo no necesito. Solamente con mi celular, ahí hago mis jueguitos, chateo con mis amigas, cosas. Pero cuando me decían, anda la página tal, anda a ver, nula, cero. Entonces dije, ¿qué voy a hacer con esto? Y quería regalarlo. Y quería regalar a mi nieto, mi nieta me dijo, no, abuelita, yo tengo una mejor. Me chodió. Y cuando se te malogre, te doy, ahí está. Ay, ay, oye, pero ahora es mi cartera, oye. Imagínate. Todos los trabajos. Y entonces, claro, fue difícil duramente porque yo, ustedes son chiquillos, ¿no? Porque ya mis nietos ya han nacido con el chip, los niños ya han nacido con el chip adentro de la tecnología. Pero ya nosotros los mayores, nos ha costado, nos ha costado bastante. Bueno, a mí, digo, especialmente, no, otros no, seguramente ha sido más fácil. Pero yo conozco gente jovencita, así como tú, que no quiere saber nada. No, muy difícil, no, conmigo no, 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 hay que adaptarnos a todo, Karen, hay que adaptarnos. Entonces yo me acuerdo que, claro, tienen que tenerme paciencia. Porque yo les decía, pero enséñenme, fíjate, hasta cuando no funcionaba el audio, yo llamaba, ¿cómo se hace esto? Fue como desesperada, no me subía la presión. Y mi nieto, y mi nieto que está en Estados Unidos me decía que, como me escuchaba, que está desesperada. No te preocupes, abuelita, cuando vaya a Perú te voy a enseñar. ¡Qué buena! ¡Claro! He luchado contra, contra todo, porque yo quería hacerlo sola. Ya, que me enseñen a aprender y ya después no fastidiar a nadie. A mí no me gusta fastidiar a nadie. No, entonces, ser independiente con mis cosas, porque a veces también fastidio, no canso a la gente. Oye, enséñame esto, enséñame este otro, no, enséñenme. Yo aprendo, yo aprendo, pero tienen que enseñarme. Así que, claro, ya, y el Zoom, Dios mío, ¿cómo se hace, por favor? Y yo la conocí, para un anarquista, ya con Augusto Mazzarelli. Y yo sola, claro, y sola porque quería sola, no porque me hayan abandonado. Mis hijas, al contrario, quieren que vaya a vivir con ellos, pero no, mejor yo hago mis cosas aquí. No, déjenmeles, déjenme, 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 déjenme. Yo voy a administrar mi vida. Yo siempre he sido independiente en ese sentido. Bueno, entonces, este, lo hice. Lo hice, pero fue, oye, terminé llorando. Terminé llorando, primero, por la preocupación. No, si falla algo, estábamos ante un público. Sí, 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 el audio, si no sé cuánto, que no sé, primero estaba con todos los nervios. Y luego, ya, y yo tenía que solucionarlo, solita tenía que solucionar todos estos problemas. Exacto, obvio. ¿Ah? Sí, obvio. Obvio. Sí, claro. Sí, entonces, este, ¿qué hago? Y ya, en eso después fue fluyendo, 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 y ya esto, no pasaba nada más, pero siempre atenta, siempre atenta a lo que pudiera pasar. Entonces, ta, 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 cuando terminé, Karen, lloré, lloré, lloré hasta antes del público porque no podía creer que yo había logrado algo así. Primero, todos los sentimientos encontrados de preocupación, de no sé cuánto, y después de alegría por haber logrado algo. Entonces dije, ah, está, lo puedo hacer. Ahora me dicen, anda tal por la plataforma, anda tal, pero me tiene que indicar, ¿no? Como tú me has indicado. Ayer tú crees que podía entrar, no sé qué pasaba. Ahora he entrado, pero suave, fácil. Pero ayer se me caía, se me esto, se no sé cuánto, y yo, y estaba la gente ahí. El público estaba ahí. Claro. No sé qué pasaba, que no dije una lisurita, cuando uno dice, ha pasado a veces, ¿verdad? Como otros actores, así, este internet, y, oh, por si acaso el público ahí. Como mi personaje, como mi personaje, que después te voy a contar que estamos en un proyecto muy lindo. Este, bueno, entonces ya, de la cuestión de la tecnología, ya, y cómo superé todo esto. Y me compré mi arito, mi aro, tengo ahí mi aro, tengo esto. Entonces, ya sé, ya hago mi escenografía, este, todo, todo lo tengo acá, ¿no? Si me dicen, ah, quiero una escenografía con cuadro, ya, tengo el cuadro. Tengo esto, esto, tengo mi mascarita, te anda a la ventana. Ya está, ya está, Beatriz, ahora eres producción, ya está, ya, ya hay producciones, ya, ya quedó todo. Y acá, ya está listo, porque también está conectado, nos comprenderá. Ahora ya, no solamente actores, ya, ahora tienes que emparrarse de todo, ya. La pandemia nos ha traído tanto dolor, tantas lágrimas por nuestros compañeros que se han ido, nuestros familiares, que se han ido, todo, todo. Pero también tenemos que aprender de todo eso, ¿no? También las cosas positivas, no solamente las negativas, sino las positivas que estamos logrando, estamos aprendiendo, ¿no? A pesar de. Entonces, ya pues, estamos viviendo así, y los trabajos tienen que ser virtuales, ¿no? Yo, justo, este, me, nos, el proyecto que estamos, es una obra que se llama Masterclass, una obra de Sol Moscú. ¿Y sabes quién le está dirigiendo? Mi hija que está en Estados Unidos. Mi hija que está en Estados Unidos dirige a Trilce y a mí, a las dos. Mi hija que está en Estados Unidos dirige a Trilce y a mí, a las dos. Entonces, es una comedia muy, muy bonita, muy graciosa, ¿no? De una madre que sin saber marketing, ni redes sociales, ni nada de eso, porque también se le hace un mundo. Mi hija. Sí, sí, igualita, hay de Cáceres. Entonces, estudia todo y se vuelve una capaza en la tecnología, ¿ya? Pero el proceso es muy gracioso, es muy gracioso, ¿ya? Así que, ya se estrena para fin de mes. Exacto, el 30, si mal no recuerdo. Sí, 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 sí. Así es. Pero espero que todo el público vea esta obra, porque estamos haciendo con mucho amor, ¿no? Todos en su casa. Trilce en su casa, ensayando yo, ensayando acá. Claro, todos. Entonces, es un trabajo sugerente. Nunca, nunca, nunca hemos pensado que íbamos a ensayar una obra así. Un poco friona, un poco friona, pero ¿qué se hace ante esta situación, no? Es esto, nada. Así que, de todas maneras, es la manera de reinventarse también. Bien, hoy quiero dar un paréntesis aquí, porque justo hace un ratito mencioné que Carlos Tartón está ahí conectado, todavía sí, ahí el gran campeón. Y también está Zoe Arevalo, hermosa, ¿qué tal? Sé que es tu alumna también. ¿Sí, otro alumna? ¡Ah, Zoe, mi amor, mi vida! Es una niña muy talentosa, yo la quiero muchísimo a mi Zoe, muy talentosa es. Ella, pues, empezó a hacer opciones cuando estaba chiquita y ahora es una señorita hermosa. Y tiene panamás acá, la flaca. Sí, de todas maneras. Y de ahí a su mamita también, un besito para las dos. Claro. Carlos, eres experta en tecnología, así que si en algún momento tienes algún problema, algo no entiendes, pregúntale a Zoe, lo más probable es que ella te resuelva el problema. Claro, ella, por supuesto, ella debes saber. Sí, la reina de los TikToks. ¿Verdad, Irene? ¿Algún momento has hecho TikTok tú? Voy a hacer en esta hora, vamos a hacer. ¿En serio? Sí. Te lanzas un bailecito. Bien interesante va a estar, ¿ah? Bien interesante. No tanto el baile, pero otras cositas, ¿no? Sí. ¡Eh, yo te ayudo, te dice Zoe! Sí. ¡Ah, ya! ¡Qué buena! Sí. Uy, bueno, casi digamos, hace un rato también leí que te habían dicho, te vi en soledad. ¡Guau! O sea, qué novela tan... Uy, en soledad hace años, sí. Qué bonita novela. Y el grupo humano que se había formado también, muy lindo, muy lindo. Bueno, yo tengo la suerte de trabajar con gente que me quiere mucho, que yo también los quiero, que hay una gran empatía con ellos, hay solidarios. ¿Qué más puedo pedir a la vida? Soy bendecida, te juro que soy bendecida. Porque con muchas muestras de solidaridad y de cariño, ¿no? Siempre me llaman, como estoy, ¿no? Preocupándose, ¿no? Por mí. Muy bien, muy lindo. Gracias a todos los compañeros que se preocupan por esta niña. Pero cómo no, hermosa, cómo no. Si eres de acá, una institución totalmente, realmente sabes que muchas personas te admiramos. Estemos dentro de las artes escénicas o no. ¿Quién no conoce la gran ahí de casa? Ay, muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, hermosa, mira, como justamente esa vez habíamos platicado acerca de parte de tu trayectoria, ahora quiero hacerte unas preguntas más libres. Ya, 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 como quieras. Pregunta nomás. Ok, ok. ¿Qué cualidades valoras más en alguien? Valores. Ay, la amistad. Yo valoro mucho la amistad. Me acuerdo que mi esposo me decía, tú mucho te das a la gente, mucho. ¿Y cómo te pagan? No me interesa. No me interesa. Serán felices a su modo. Pero yo soy feliz a mi modo, siendo sincera, ¿no? Teniendo buenos amigos, pero amigos de verdad. No amigos que te dicen, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, pero es mentira. Es mentira. Cuando los necesitan, de repente no están. Con las acciones se demuestra, ¿no? La amistad, la verdadera amistad. No es también estar todos los días viéndose. No, no, uno puede estar lejos, todo lo que sea. Pero cuando se necesita, ¿no? Cuando la amistad necesita de la otra persona, aunque sea para recibir tus consejos, unas palabras de cariño, unas palabras de, oye, sea bienvenida, ¿no? Qué lindo es contar con gente que te quiera realmente, ¿no? Que sea tu verdadero amigo. Eso. Claro, que cuando lo escriban, tanto que te digan, ya. Y no lo piensen. Ya, normal. No tanto, porque a veces uno no está con el tiempo ni nada, pero, bueno, uno tiene que... Pero no es la intención. Escuchar la intención, por supuesto, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué otra? A ver. A ver, otra por aquí. Ya. ¿Qué postres has preparado últimamente? Ahí está. Ay, hijita, yo no sé preparar. Bueno, eso sí, no sé. Trilce me enseñó una queque de zanahoria, que quiero hacerlo para el día domingo. Queque de zanahoria y de naranja también. Pero, bueno, lo que sé yo hacer es arroz con leche. Bueno, lo más simple, ¿no? Pero que me sale rico. Mazamorra morada. Y nada más, oye. De postres no. Postres no, pero me gusta. Me encanta el postre. Ah, mira, qué bueno. Mira, acá los voy a leer. Dice, qué hermosa. Saludos. Hay de querida. Muchos abrazos. Aquí la gente también te está saludando. Y si quieren hacerle una pregunta, ya son libres, si acaso. Acá también estoy para leer. No, no se sientan. Dime. Que me pregunten, nomás digo. Yo no tengo secretos. Ah, de haberlo dicho así, entonces me lanzo con las preguntas más bravas. No digo este. A ver, ¿qué significado tiene la libertad para ti? La libertad es lo más grande. Es lo más grande que existe, la libertad. El ser humano no puede estar aplastado, no puede estar aplastado, cohibido. No. Hay que dar libertad al ser humano. Es como una paloma. Yo siempre, siempre desde chiquita, desde chiquita, siempre decía, nadie me va a oprimir, nadie me va a vasallar. No, no, no. Porque uno como ser humano tiene que hacerse respetar. Y si tú no te respetas, nadie te va a respetar. ¿No? Y sobre todo, no, 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 no puedes, no, no te pueden amarrar algo, no te pueden. Tú tienes que decir lo que tú piensas, ¿no? Lo que tú piensas. Opinar. No por, hay con vergüenza que no sé cuánto, no, porque si digo de repente me van a decir que esto. No, 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 no. Si te equivocas, te equivocas, pues ya, ya te equivocas. Eso te va a servir para seguir mejorando cada vez más. Pero la libertad es lo más grande que tiene el ser humano. Lo más grande. Sí, lo más grande. Es verdad. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál es tu mayor defecto? Ay, mi mayor defecto es ser un poquito dormilona hoy. Aunque ahorita estoy con insomnio, pero cuando no estoy de, me encanta mucho dormir. Por eso es que sufro cuando tengo insomnio. Será por esto de la pandemia, ¿no? Que nos tiene así todos que... Oye, recién estoy conciliando el sueño a las 4 o 5 de la mañana. Por eso que a veces... ¿Tú estás bien? Bueno, pero tú estás trabajando, haciendo otras cosas. Pero yo, y por eso es que a veces, oye, una vez me desperté a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Yo dije, ¿qué ha pasado? Es que también, oye, no podía conciliar el sueño. Recién a las 6 de la mañana, recién a las 6 de la mañana he conciliado el sueño. Fíjate. Y entonces, eso está mal. Eso está mal. Obvio. Porque se está matando todo mi organismo, ¿no? Ah, Dios mío. No me sé. Por eso ahora estoy tomando realmente, estoy tomando sueños, sueños profundos. Todas las disfunciones que se pueden. Sí, sí, sí. Pero no me gusta. Uno se puede, no sé, dependiente. Eso no me gusta, ¿no? Estar dependiente de la pastilla. Eso no. Eso no. Eso no. Es un matecito, ¿no? De algo, ¿no? A ver, sigamos. ¿Cuál es tu mayor virtud? Ay, me la mayor de la amistad. A ver. No, somos seres. Seres, seres humanos. Somos imperfectos. El único perfecto es Dios. Pero hay que tratar de mejorar, ¿no? No puedo decir cuál es mi virtud, cuál es. No, todos pecamos. Todos tenemos nuestros errores, nuestros defectos, ¿no? Pero tratar, tratar de no exagerar la cosa, como yo digo, sino ser sinceros. Ser sinceros. Una bonita amistad es lo máximo. Yo valoro mucho la amistad y la justicia también, ¿no? La justicia. Ah, de todas maneras. De todas maneras. A ver. Sí. Dice, ¿cuál es tu película favorita? Te preguntan. Oye, yo antes, a mí me gustaba mucho la de terror. ¿En serio? ¿Te gusta la de terror? Con los zombies. Ah, tú sí, ¿ah? Tú sí, ¿ah? No, se terminó, pues. Creo que se quedó en la, en la novena. Falta, creo, en los últimos capítulos. Pero pegadaza. Oye, a los zombies. Ya hasta, hasta los quería. Hasta me resultaba gracioso. Qué buena. Este era, amor. Pero me gustan las históricas. Las, las, las películas de historia. Me, me encanta. Me encantan, sí. Ah, mira. Ay, sí, sí. A ver, vamos a seguir leyendo. Dice, ¿a qué, a qué país te gustaría ir? A Grecia. Oh. ¿Dónde se originó el teatro? Porque se originó el teatro en Grecia. Ah, bueno. Es mi peor sueño. Con mi esposo decíamos, pues. Cuando, 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 me decía, nos vamos. Sí, le digo, ya me cansé de ir a los Estados Unidos, que no sé cuánto. Mejor vamos a Europa. Vamos a, vamos a esto. Vamos a España. Vamos a conocer todos esos países que nunca. Pero, Estados Unidos, porque mi hija vive allá. Entonces, la íbamos a visitar y todo, ¿no? Pero quería, quiero ir a Grecia. Y ese es mi deseo. Y voy a cumplirlo. Voy a cumplirlo. Ahí está. Ya, de todas maneras, de todas maneras. Desde ahí es nuestra misión en vivo. Pues, y dice. Aunque no regrese. Claro. Claro, tú vas y ya yo conozco así ahí por videíto tuyo. No, 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 no. Regreso a mi Perú, pero. No digo, aunque no regrese por esto. Un viaje virtual, un viaje virtual, ya está. Qué buena. Ay, gente, ay, gente. Ay, qué reír. Y miren, está bien. De todas maneras, sí, sí. ¿Te acuerdas del modo presencial? Pura risa de la moneda. ¿Sabes lo que pasa, Karencita? Es que estoy muy sensible. Muy sensible estoy. Esto ya nos ha originado, por ejemplo, a mí, un cuadro de ansiedad, ¿no? De estrella. Y no puede ser. Entonces, estoy haciendo una cosa, otra. Mira, tengo todos mis papeles acá, de lo que estoy estudiando. Me han llamado también para un monólogo, ¿no? Daniel Fernández. Entonces, también esto estoy. Eso es lo que me mantiene ocupada, ¿no? Me mantiene. Eso es. Porque yo extraño mucho el teatro. Extraño mucho, mucho, mucho. Y al no hacer un escenario, eso también me origina, ¿no? Todo me genera un estrés, una... Sí, de todas maneras. Ay, a ver, vamos a seguir leyendo por aquí. Sí, justamente ahí después te decían, ¿cuál es tu sueño? Pero sí, también dijiste que justo coincidía con la pregunta anterior. A ver, dice, ¿cuál es tu comida favorita? Ay, a ver. Ay, mi comida favorita, como mi esposo. Tallarines, los tallarines. Tallarines rojos, tallarines verdes, tallarines alfredo. De todo, ¿no? Tallarines. Ah, mira. Nilce es una capaza. Cuando ella nos invitaba, bueno, ahora no, pero antes de que empezó la pandemia, hace tallarines, los sacochas, los fideos, todo, y todas las crepas, ¿no? Verde, roja, amarilla, todo. No sé cómo lo hace, pero nos presenta unas salsas, pero espectaculares, ¿no? Espectaculares. Ah, mira. Sí, Tril se cocina riquísimo. Ah, mira. A ella lo voy a tener casi para fin de mes, así que será motivo también para la cocina. Y postre. ¿Cómo hace postre? ¿Cómo le encanta? Sí. Están felices ahí, el esposo con los hijos. Uy, Dios mío, todo. ¿Qué cosas estás haciendo? Está todo el día en la cocina también. Claro. Está estudiando, está cantando, todo, pero es haciendo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Sí. Y también le he visto haciendo TikToks y todo lo demás. Sí, 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 sí. Y sí, eso, ¿no? El homo saltado, escabeche de pollo, escabeche de pescado también, es riquísimo. Y casi todas las comidas me gustan. Ah, mira, qué chévere. Pero lo primero que dijiste fue a pastas, así que contigo será motivo para ir a una tratoría, que todo esto pase. Pero engorda, pues. Entonces tengo que tener cuidado. Y con tu hermana, pero felices, pues, pero felices. Nos vamos rodando Nos salimos rodando Que se te suben y todo Ay, verdad, todo eso Ni me digas, sí, yo me hiciste desacordar Sí Yo soy muy emotiva Y cuando tengo algo, problema, lo que sea Esto, bum, me suben los triglicéridos Y el colesterol No, 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 tranquila, tranquila, no te me... Ay, hay que seguir acá Dice, personaje favorito De todas las novelas, obras O películas, bueno, está un poco complicado que elijas Pero de tus favoritos, ¿cuáles han sido? Uy, en teatro, por ejemplo Con la dirección De Alfonso Santisteban Hice Medea, Yerma La vida es sueño Donde hice de Segismundo Fue un trabajo muy bueno, ¿no? Esos trabajos me marcaron Porque es muy bueno Muy bueno, ¿no? Claro La directora de Tores también, ¿no? Walter Zambrano ¿No? Este... Carlos Toretta Zamorano Mario León Este... Marisa Guti Falleció, que en paz descanse Este... Ay, ya la memoria... Ya, ya está Pero has mencionado varios Has mencionado varios A ver, acá dice... No ves, no ves Este... Series, ¿no? Todo eso Tatán, por ejemplo Oh, lo máximo Colero Todo con Marcelo Gómez Y después Que... Este... Los de arriba y los de abajo Los unos y los otros Todo se compra, todo se vende Y después con Michelle Alexander También ¿No? Todo Mi amor El Guachimán Este... Yo la llamo Natacha Este... Y una serie, ¿no? De... De novelas Muy lindas ¿No? Sí, sí Estoy muy agradecida Novelas con las cuales Todo se ha parecido Realmente Es una bellísima persona Muy solidaria Muy solidaria Muy solidaria ¿No? ¡Qué lindo! Entonces Muy agradecida A ver Acá hay una pregunta Que no sé de dónde ha salido Pero dice ¿Alguna vez Se ha sentido atraída Por un profesor En el colegio O universidad? ¡Ah! ¿Qué tal Pedro? En el colegio Con la ida Este... Una ilusión Una... Sí Una cosa Sí Con el... Justo con el profesor Que nos enseñaba teatro Que él Llegaba con sus alumnos De... De... De otro colegio Y hacíamos Teatro mixto Y su esposa Era profesora De literatura De teatro Y de literatura Y entonces El... El... El profesor Me agarró Un cariño Y me dio El personaje principal Me dio Y esto Oye Era pero lindo ¿No? Y le agarré un cariño Y él Él me dijo Hijita Terminas aquí El colegio Y postulas A la escuela De arte dramático En ese tiempo Era Instituto Nacional Superior De arte dramático Y él enseñaba Pero me dice Yo no enseño Primero y segundo Sino tercero Pero era un Director Dramaturgo Profesor De teatro En los colegios Un trome Un trome 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 Y gracias a él Eres andré Este Me pasa esto Que estoy otro Y él siempre estaba Nunca te decía Está bien Está bien No Decía ¿Qué es esto? ¿Qué cosa están haciendo? Para que nos esforcemos ¿No? Sí Y ese Bueno Eso es bueno Esto es tan bonita Me han puesto feeling No 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 Tú te enamoras De Gilberto Ay ¿Verdad? Esa escena Qué buena Sí Cuando me llamaron Yo no sabía Que iba Iba a ser la pareja De Gilberto Después ya Se dio eso ¿No? Mientras Veían seguramente ¿No? Que había una Simpatía Entre los dos ¿No? Y como éramos del mismo Ya nos hicieron Como si fuéramos paisanos ¿No? Que veníamos del mismo Y entonces Sí Se armó una cosa Muy linda Muy Muy bonita Y las peleas Que teníamos Con la Con Con Este Con su mujer Con ¿Cómo se llama? Nélida 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 ¿Nélida era? No El personaje De Irma Mauri Sí Nelly 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 ¿No? Este Ay Gracias Nos matábamos de risa Porque en un momento Nos agarramos de los pelos De los pelos Y la teníamos Y ella tenía peluca Y yo Claro Ay todo lo que nos ha pasado Te digo Pero Claro Fue una experiencia Muy bonita ¿No? Sí La segunda vez que trabajaba Gustavo Bueno La primera fue Paloma Y la segunda Al fondo hay sitio Y mira Acá justo también te escribían Anécdota En el fondo hay sitio ¿Ves? Justo la gente Es que sí Claro El fondo hay sitio Realmente ha marcado También historia acá Porque tuvo varias temporadas Que tuvimos con Nelly La pelea Que no sé cómo agarro Y Se le salía la peluca Y decía Claro Pero ella ¿Qué te decía? Jala nomás ¿O? No, no, no Nosotros somos grandes amigas Somos muy buenas amigas Una de mis mejores amigas Este Y nos reímos Pues, ¿no? Y después en una escena Que hay en la casa De los Maldini Este No sé ¿De quién era el cumpleaños? No sé Pero yo empiezo a tomar Y estoy borrachita Y entonces En eso entran Los Este Los fortachones Los Este ¿Cómo se llaman? Los que Hacen shows Con todos Ah, los chifres Ya Los estoy Exacto Y no me había hecho nada Entonces Yo estaba así Y me agarran Me alzan Me Yo Y tú son las queridas Pero salió Es que no Para que salga normal ¿No? ¿No? ¿Para qué? Es Se emborracha con los strippers Dicen ¿Ya ves? Ay, todo lo que me pasa Gracias del oficio Gracias del oficio De carne que no quiere Yo que no quería Claro Ay, qué gracioso En el teatro también ¿No? Claro Me imagino que sí Pero Yo me Pero salí una vez Karen ¿Cómo? Estaba Rebeca Rebeca Sí Con Marisabel Chiri Que Paz Descanse Este Edgar Guillén Entonces En un momento Final de escena Yo era la madre llaves Entonces Le digo No sé qué Pero Dura ¿No? Y me voy muy bien A regreso Hago mutis Y en eso Habían puesto Ser en el piso Oye Yo volteo Camino Y Me caigo Oye No quería regresar Qué vergüenza Qué respaldo Qué falta Todas esas anécdotas Una vez Me atoré También En Yerma Justo Me atoro Uy Horrible fue Pero yo No sé cómo He solucionado Eso Porque yo dije Si me paro Y toso No Se rompe Toda 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 No sé Si moriré No sé Pero sigo Entonces Te digo Que no sé Cómo He salido De eso De ese problema No sé Respiré Ya Respiré Y no Dejaron Seguía Seguía Yo sé Y no sé Cómo Se abrió La garganta Se me abrió Y Salí Oye Salí Todo Y nadie Se dio cuenta Nadie Del público Nadie Claro De eso se trata Claro Pero también ¿Qué tal Profesionalismo? Porque creo que de repente Otro tal vez Se hubiese salido O lo hubiese Hecho O no sé Pero Claro La manera de salir En ese momento Trills estaba En el elenco También Así Uno de los personajes Y se dieron cuenta Y todos estaban Todos sufriendo ¿No? Sufriendo ¿Cómo va a solucionar? ¿Cómo va a solucionar? Y entonces Salí del paso Hijita Claro También los años Que tengo ¿No? La trayectoria Que tengo ¿No? Claro Que me permití ¿No? Solucionar Cosas en escena Exacto Claro Porque de repente Uno como nuevo Puede hacer un Pero el público Se iba a dar cuenta De todas maneras Pero claro Los micrófonos Y todo Sí Sí Guau Dios mío Un montón de cosas Sí Un montón de cosas Cuántas cosas Tendrás que contar Ahí de realmente Que Instagram Live Solamente permite Una hora Y nosotros Que siempre Conversamos mucho Como siempre Nos queda el tiempo corto No puede ser Y tenía muchas más Preguntas que hacer Te imagino que la gente También Lo único que les digo Es que vean mis cuentos Cuentos Sí Todavía tenemos tiempo Pero sí Justo había visto Aquí en YouTube Sus cuentos Inolvidables Inolvidables Que se pasan Los días domingos Y por favor Tenemos Sí Bastantes seguidores Pero hagan Así nomás Manita arriba Inscríbanse Inscríbanse ¿No? Son los cuentos Muy lindos Cuentos de todas Partes del mundo Ingleses Españoles Alemanes Noruegos Chinos Japoneses De todas De todas Partes del mundo Y por supuesto Los peruanos ¿No? Obviamente Ahí tenemos Los principales Los peruanos ¿No? Que son cuentos Muy lindos De José María Arguedas De todo Ricardo Lindo Así que así Estamos Trabajando Trabajando Reinventándonos Ya remando Y saliendo Adelante De toda Esta Esta cosa Fea Que nos ha Tocado Sí Acá veo En YouTube En algunos Videos que sale Dice Yakumama Uno Cuentos Inolvidables Con Aide El cuervo Orgulloso Uno El tigre Que vino A tomar El té Uno Y así Así que por favor Sigan Nos sigan Nos sigan Porque se está Haciendo algo Muy lindo Es una labor Muy linda La que estamos Realizando Porque ahora Ya los niños No leen Y tenemos que Defundir eso Tenemos que Defundir la lectura ¿No? Porque eso es lo Principal Lo principal Es la lectura Que nos traslada A un mundo Maravilloso De sueños De ilusiones De ideales Y de esperanza ¿No? Nos abre Caminos Nos hace Aprender A conocer Autores De todas Partes del mundo A conocer A los personajes A distraernos Divertirnos Todo Y aprender Que es lo más importante ¿No? Fomentar La lectura Hay que fomentar La lectura Y eso es lo que estamos haciendo Sí De todas maneras Y Aide También invítalos Para el día 30 Sí Por favor Van a ver Se llama Masterclass Es una comedia Muy bonita De una madre Y una hija Ocurren muchas cosas Graciosas Todavía no Para que sea Una sorpresa Con la dramaturgia De Sol Moscoso Y la dirección De Telva Cabero ¿No? Y las actuaciones Trilce Cabero Y una servidora Así que Por favor Estén atentos Porque se van a divertir Muchísimo Muchísimo Y después viene Mi monólogo Pero ese es para el festival Ah Mira Mira Ah También me invitanos Para que se matriculen En el taller del barrio Que todavía continúas Con la profesora Eso Sí Empezamos el 7 de noviembre Vamos a dar clases Actuales ¿No? Y este Inscríbanse Llamen por teléfono A Del Barrio Producciones Y Y Y la vamos a pasar Muy lindo Ahí también tenemos Los alumnos De 6 años A 12 De 6 A 12 Ya De ahí De ahí salió Soe ¿No? Este Un semillero De De talentos Muy interesante Ahora Han estado Antes de la pandemia Trabajando en películas En teatro No sabes He encontrado Cuando me llamaban Para hacer películas He encontrado a mi saludo ¡No! ¡Que no tengo acá! ¡Mis! ¡Que no tengo acá! Mira que lindo Y se convertía En compañero de actuación En mi compañero de actuación ¡Lindo! Verdaderamente Que estoy Feliz Feliz Con todo lo que estamos logrando Y esa es nuestra labor Enseñar Enseñar Ay verdad Y va a haber la posibilidad De que de repente Regreses a alguna Novela del barrio Ah no sé No creo Ahora creo que A los mayoresitos Los están sacando Sí ¿No? Sí De repente por ahí Aunque sea Por modo virtual De repente podían No sé Bueno Ya sí me llamaron Pero era por teléfono Que hacía la mamá De Gonzalo Molina Y todo era por teléfono ¿No? Porque Somos Este Por favor Por favor No la bebé Si todavía nos quedan Unos minutitos A ver Acá hay una pregunta Donde dicen En el fondo Hay sitio ¿Cómo fue Trabajar con Reina Pachas Y Shirley Cuando te hacen Una fiesta De Yola Polastri Ala Eso pues Esas fiestas Que organizaba Era un mate De risa La reina Pachas Graciosísima ¿No? Una gran compañera También Shirley También ¿No? Muy lindo Lo que pasa Es que Los jovencitos Pues respetan A los mayores ¿No? Y eso es lo que Lo que me gusta ¿No? No ha habido Problemas De resillas Y de cosas No al contrario Siempre ayudando Siempre ayudando Al compañero Y nosotros Y yo la pasaba Muy bien Yo la pasaba Excelente Excelente Así es Cuando trabajé Con Jorge Benavides También Mi esposo Me decía Oye Pero Te vas a reír Pero claro Pues Si su problema De eso se trata ¿No te crees? Pero yo me reina Porque las cosas Que sacaba Jorge Eran para Morirse de risa ¿No? Con el chiquito Mi hijito Arturito ¿No? Con Arturito No sabíamos Que iba a salir Jorge Pero nos matábamos De risa ¿No? Y con todos los personajes También Lo quiero Mucho a Jurgito Es un gran profesional Un gran amigo Realmente Que estoy Que estoy Bendecida Con todo lo que me pasa Todo 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 Verdad que le agradezco A Dios Exacto Y mira Justo ya estamos En el momento De la expedida La gente Se le ocurre Seguir preguntando Así que vamos A terminar De leerlos Hasta el Instagram Ya no diga 543 Dice Su papel En qué buena raza Señora alcaldesa Y don Apolinario Claro ¿Cómo me iba a despedir Sin esa pregunta? Por favor Mal Muy mal Decía Esa era la característica De él pues ¿No? Claro Pero graciosísimo ¿No? Pero ahí está La mujer Mira Emprendedora Emprendedora Que eso es lo que Necesitamos Ahora Que todos Sean Emprendedores Ya Este Claro Estamos aislados Pero también Dentro de nuestro Aislamiento Tenemos que generar Cosas ¿No? Generar trabajo Generar Con nuestro talento ¿No? Si tenemos talento Para algo Poder desarrollarlo Eso es muy importante De eso hablamos ayer Sí Entonces Sí Fue también Muy gracioso ¿No? Este He tenido Muy lindas anécdotas Cuando fuimos a Puno Me acuerdo Que llegamos Frente al hospital Porque un soroche De padre señor mío Y yo Estaba así Y los Y los enfermos Que llegaban Se murieron ¡Ay! La señora De buena raza ¡Qué buena raza! ¡Lo más Que odio! Ponía a mi Santiago Para que no me reconozcan Porque estaba Hecho un desastre Hecho un desastre Y los enfermos Que llegaban A emergencia Que ¡Ah! ¡Está don Apolinario! ¡Ahí está la señora Rosita! ¡Ahí está la señora Rosita! ¡Ahí está la señora Rosita! Y es que Claro Los pros y los contras De ser actor También Me imagino ¿Cuántas veces Te hubieran pasado eso? Sí, 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 sí Oye, gracioso ¿No? Pero mira La, la Qué lindo ¿No? La, la recepción Que ha tenido El público Cómo se acordaba ¡Claro! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Qué buena raza! Éxito, éxito, éxito Por supuesto Por supuesto Por supuesto Y ahí en que de buena raza Yo decía ¿Cuándo conoceré Aide Cáceres? ¿Algún día La llegaré a conocer? Le voy a ir Lo pegando En la cinta Y yo decía ¿Será que algún día Me sucederá Milagrito? Y mira Ahora pues El tiempo pasado Me ha dicho Que tengo cincuenta En realidad Tengo treinta Me desgració La vida Pero no importa Yo igual La quiero muchísimo Así que Esa risa Esa risa A ver A ver Vamos a Vamos a cumplir Acá con la Con leerlos Dice ¿Cómo? ¿Qué? A ver Dice ¿Cómo fue Envenenar A Gilberto En el fondo Hay sitio? ¿Cómo qué? ¿Cómo fue Envenenar A Gilberto En el fondo Y sitio? ¿La envenenaste En algún momento? No 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 creo A ver Dice otra ¿Cómo fue Trabajar con Mónica Sánchez En el fondo Y sitio Y Teresa Y Gilberto Que lo besas? Ah Eso sí Eso sí Eso sí Me acuerdo Fue un piquito Así Nada más Este Lindo Porque yo Con Mónica Hemos trabajado En la Perricholi En varios En varias producciones Con Mónica Claro La Perricholi Sí Sí Linda La Moniquita Sí Sí Este Muy talentosa Es una chica Muy profesional Muy profesional Y Gilberto También Pues Es un señor Es un señor En la actuación Pero fue graciosísimo Todas mis escenas Que me tocaba Con Gilberto Nos matábamos De risa Sí Muy bien Muy bien Como les digo Estoy trabajando Y vamos a seguir trabajando Porque esto va a terminar Ya Va a terminar En un momento En un año Todo se va a normalizar Se van a abrir los teatros Ahora estamos sufriendo Porque todo se ha cancelado Desgraciadamente es así Pero este Va a pasar Va a pasar Y vamos a Mira Todos los proyectos Que yo tenía este año Todititos se cancelaron Todos Y nos quedamos así Como todo el mundo Como todo el mundo Pero ¿Qué hacemos ante eso Hijita? Es verdad Es verdad Hacer algo Y hacerlo Y hacerlo Y hacerlo Muy cierto Eso sí Te doy totalmente Toda la razón Ah Justamente lo que Hace un rato Habíamos leído Nos hacen recordar Que dice Sí Cuando Gilberto Le da una patasca Dice Ahí la menina Come toda la patasca Uy Ya sin es que Ya ni me recuerdo Ya No me acuerdo Ya ni me acuerdo Seguramente Le daría Una droguita Una cosa así Para que me Para caerle bien No me acuerdo Tu personaje Era la muerte ¿Cuchillo? Ay Tampoco me acuerdo ¿Cuántos años Se han pasado? No creo que Puede pasar Hay cosas que Decir uno después Exacto Exacto No imagínate Acuérdame de toda la serie También no sean malos Pero bueno Y ahora sí Con esta pregunta Me despido Ya Karen No Escúchate Gilberto Sí Una pesadilla De Gilberto Sí Sí Eso sí me acuerdo Eso sí me acuerdo Oye Ahora sí te decía Para Estar contigo Nuevamente Y tú eres Una que Apoya Al elemento Nacional Apoya A todos los Artistas Y felicitaciones Por eso Este Karen Felicitaciones Dios te bendiga Y también A tu compañero ¿Ya? Gracias Gracias Realmente Hermosa Sabes que aquí La familia De Premio Perú TV Te quiere mucho Marco Mi productor También te manda Muchos saludos Sabes que De todas maneras Hasta que la vida Nos permita Hasta que todo esto Acabe Vamos a seguir Igual Apoyando A toda la A continuo Con la difusión A todo esto De las artes escénicas Pero realmente Bueno Arte y cultura No es fácil Y hacer la difusión Mucho menos Y en estos tiempos De partido Peor aún Pero aquí estamos Aquí estamos Las ganas Con las ganas De hacer Exacto Exacto Hasta que ya podamos Regresar al modo Presencial Con todas las Precauciones del caso Y pues nada Así que vamos a seguir En el modo virtual Mientras salgo Apoyando como siempre Y todo Que te salga bien Suerte Bendiciones Cuídate mucho Hermosa Realmente Uy mira Juan Carlos Díaz Terán Este Actor también Justo se ve conectado Ya estamos en la despedida Llama Mi ingrato Llama Ya ves Juan Carlos Juan Carlos Sí También está pendiente Entrevista con él Pero así es Así es Así son Así son Y a uno no los ve presencial Y se olviden de uno Suele pasar Sí Mandando acá chiquito Nada Puedes ser Ahora sí Me despido Nada Cuídate mucho Saludos a Trincia A todos tus demás Hijas A tus nietos A toda tu familia Realmente Abracito Saludos de codito Y nada hermosa Estamos por apoyarte Mil y un veces más Abrazos Dice Juan Carlos Chao 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 hermosa Cuídate Bye Miles de éxitos Te queremos Chao Chao Chao